...para los cantantes de antes y de ahora. Esto es Kiara y Rafa, por Onda, la superestación. Ajá, pues conviértete, transfórmate. No, porque entra Monona y me pilla. La última vez que me transformé Luis Miguel Monona, nuestra vicepresidenta entró. ¿Tú sabes? Y yo no me di cuenta. Y él estaba, pero... Tenías el espíritu. ¿Qué? El exorto. Tenías el aroma de huele a Luis Miguel en el cuerpo. Oye, no sé qué perfume usa, te lo voy a preguntar para ver. No, 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 no. Oh, my God. Son las 11 y 22 minutos de la mañana. ¿Qué hará Rafa, Rafa y qué hará onda la superestación? Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Humberto Sánchez Amaya, periodista musical, es nuestro colaborador, además. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella es Peggy Colling, presidenta del Luis Miguel Fans Club de Venezuela International Official. Exactamente, a propósito de nuestra sección Disco Club, que es... Esta es la segunda, ¿no? La segunda entrega de esta sección. Esta es la segunda entrega. Pero ahorita vamos a estar hablando sobre Luis Miguel. Luis Miguel va a estar aquí en Venezuela la semana que viene. Y queremos hablar sobre el origen del apodo El Sol de México. Muchachos, buenos días y bienvenidos. Buenos días. ¿Quién comienza? Peggy. Ay, primero las damas. Mira, Peggy, además que el nombre me encanta. Me dijiste que te lo colocaron por Peggy Cobb. Sí. Increíble. Peggy Cobb, Peggy Walker. Peggy Walker también. Eran las Peggy de tendencia en aquella época. Sí. Y papi, mami, bueno, enamorados del nombre, enamorados de esa par de mujeres que eran espléndidas. ¿Tú les estás escuchando la voz a Peggy? La estoy escuchando. O sea, déjeme ponerme, ¿no? Aquí quedó. O sea, como pajarito en gramado. Mira, más de 33 años, casi 34 años, siendo la presidenta de Luismi. O sea, obviamente... Mira, Luismi no porque se nos va a poner bravo. Luis Miguel. Luis Miguel. Ah, mira, ya sabemos. No le gusta que le digan Luis Miguel. ¿Por qué? Luis Miguel, Miki, el Sol de México, artista del siglo, majestad en la música latina. Cualquier adjetivo calificativo, pero Luismi no. Ya lo sabe. Si se quieren acercar en el escenario, no le digan Luismi. Claro, Rafa, porque ¿para qué hacer un club de fans para tener al artista pegado en una ficha en la pared? O sea, no. La base mía era primero conocerlo, ver si había ese feedback que yo sabía, sentía que iba a existir tal cual como pasó. Y a partir de ahí emprender todo este movimiento que ha habido durante 34 años de mi vida. O sea, ¿qué hace, digamos, una fanática? Ok, a mí me puede gustar, ¿sabes? Me gustan muchos artistas, pero ese paso de abrir un club de fans y llegar a conocer al artista y luego colaborar con él en cosas importantes. Mira, yo creo que es el grado máximo de la admiración y del respeto hacia un artista. Creo que es el grado máximo del compromiso. En el caso mío, un compromiso que también se une con lealtad, porque ya a tantos años de compartir con él, tengo obviamente relación con Luis Miguel, el ser humano, que es Miki, y con Luis Miguel, el artista de dos siglos. Entonces, están esas dos personalidades en ese cuerpo y yo tengo que convivir con ellos dos en determinados momentos. Hay momentos en los cuales yo prefiero preservar esa lealtad y ese respeto a Miki, el ser humano, y por eso es que ni mis fotos, ni mis videos, ni mis historias con él han salido a la luz pública por esa lealtad y ese respeto. ¿Fue por petición de él o es tu manera de proceder? No, es mi manera de proceder, porque a mí no me interesa viralizar nada de esto, sino simplemente seguir manteniendo esa relación tan bonita que tenemos nosotros y que él sabe muy bien que para mí la prioridad es cuidar sus intereses, su integridad física, hacer que cada visita de él a Venezuela sea lo que resulta, un éxito asegurado. Fíjate, estabas hablando de, a ver, del artista y de él como ser humano. Correcto. Yo, ya que tengo, no sé, más de 35 años en el escenario, por supuesto que admiro profundamente el talento de Luis Miguel, es extraordinario, o sea, voces muy pocas en el planeta. Sin embargo, como persona, no sé, yo lo veo, no sé si él quiere verse así, inalcanzable, de repente algunas veces hasta arrogante, lo veo en ciertas actitudes. Sucede que en sus épocas de inicio, te hablo de la época de cuando el disco 20 años, Busca una mujer, era una forma de manejar la carrera de Luis Miguel, de ponerlo como eso, como el divo, como el inalcanzable, como ese artista que aún se sigue haciendo desear, porque Luis Miguel, date cuenta que él no aparece haciendo las cosas normales, entre comillas, que hacen los artistas en las redes sociales. Entonces la gente de repente te dice, oye Peggy, pero yo quisiera saber qué está comiendo Luis Miguel ahorita, ¿por qué no pone una foto de su plato? ¿Por qué no saca una foto cuando se está haciendo el corte de cabello? ¿Sabes una cosa, Peggy? O un masaje, y a él no le gusta eso. Esa es una manera de funcionar o de actuar, de los mexicanos sobre todo. Correcto. Los mexicanos crearon el Star System mexicano, que no solamente tiene a los cantantes, sino a los actores. Yo nunca he trabajado en México, pero sí tengo muchos compañeros actores que han trabajado en México, y me cuentan que en sus contratos les exigen presencia totalmente pulcra y de estrella en todo momento cuando estén en la calle. No pueden salir a la calle así como tú y como yo. Bueno, tú siempre estás arregladita. Pero yo que ando como un mamarracho por la calle, que de repente voy para el automercado con bermudas y una gorra. En México no permiten que sus artistas anden así en la calle, porque tienen que mantener la fantasía todo el tiempo para el público. Y que te pones a ver, y es muy cierto, pues ustedes los artistas, ustedes son obviamente legendarios para muchas personas, significan mucho para mucha gente. Legendario no es ese término. Ese término nos acaba de, no sé. No por edades, no por edades. Ah, gracias. Les digo por toda su trayectoria. En el caso tuyo, Rafael, como actor, Kiara, también actriz y cantante. Entonces, son ustedes íconos del mundo del espectáculo en Venezuela. De hecho, mi mamá te admira mucho, Rafa. Estaba súper emocionada. Sí, sí, carillosísima. Vamos a ver a Rafa. Carillosísima. A tu esposa, Carlota Sosa. O sea, hay grandes íconos. Ustedes marcan una pauta. Entonces, ustedes son imágenes referenciales, quieran o no, en determinado momento de la vida de cualquier fanático, de cualquier persona del público que los está viendo. Claro, claro. Kiara fue referencia en su época, porque una mujer sexy, una mujer que en su época marcó una pauta. Lo sigue marcando. Lo sigue siendo todavía. Eso, eso. Tan bella. Vamos a darle la palabra y la bienvenida otra vez a Humberto Sánchez, para que nos hable un poquito de Luis Miguel, el artista, sus inicios. Tiene un Grammy a los 15 años, el primer joven, tan joven en ganar un Grammy. Humberto, buenos días otra vez. Bienvenidísimo. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, sin duda, la carrera de Luis Miguel comienza, como todos sabemos, desde muy pequeño, y además demostrando unas cualidades vocales impresionantes para una persona de su edad, ¿no? Y ya inmerso en un sistema de estrellas que, como bien decía Rafael Romero, en un país de una industria del espectáculo maravillosa, y ya con unas cuantas décadas de recorrido. ¿Y qué ocurre con Luis Miguel? Con el público empieza esa relación de cercanía, en el sentido de que si bien se mantiene esa distancia, es verlo crecer. Es el niño talentoso, con una voz maravillosa, que empieza a despuntar, como bien dijeron, que empieza a ganar un Grammy, y que empieza el público como a hacerle seguimiento hasta que se va a cumplir de un adolescente, porque ¿qué pasa con muchas estrellas infantiles? Que desaparecen. Sí, porque cambian su voz, y en este caso el señor, o sea, la tesitura la mantuvo y evolucionó. Evolucionó en su adolescencia, y ella en la adultez se convierte en esa gran estrella potente, con mucha potencia, y se posiciona porque yo siento que Luis Miguel supo no solamente entender la canción mexicana, sino también el pop lo llevó a su terreno, al terreno de nosotros, de Hispanoamérica como tal. Le puso su sello. Le puso su sello, exactamente. Así como pasó con la parte del renacer del bolero. Exactamente. O sea, creo que él es el responsable de que otras generaciones se interesaran por el bolero. Porque, por ejemplo, yo escuchaba el bolero en casa porque papá, mamá, y mis abuelos escuchaban. Claro, igual en mi casa. A todos estos grandes íconos, Holguín, a todos estos grandes del bolero latinoamericano. Y cuando Luis Miguel obviamente lanza su disco de romance, él obviamente integra a estas generaciones y todos empezamos a amar al bolero, a descubrir la profundidad de la música. El éxito. Sí, claro, claro. Perdón, Luis Miguel. Romance, que se sacó como un disco de catálogo. Ya yo le he dicho ya y todos lo saben. Y Luis Miguel fue el disco que menos fe le puso a romance. Porque era la presión de Warner Music en ese momento de saca un disco, saca un disco y dijo, bueno, ni modo, vamos a sacar eso, pero así, pero con aquel desgano. Y jamás nos imaginamos que se iba a convertir en un disco que marcó un antes y un después en su carrera. Que habiendo pasado ya 31 años de haber sido editado este disco, se ha remasterizado ya muchas veces. Se sacó una colección de Vox, donde viene toda una edición especial para el disco y todavía romance se sigue vendiendo. Muchísimo. Y fue el disco que compitieron, Rafa, hasta cinco singles en el mismo Billboard, en el Hot Latifract de Billboard. Era Luis Miguel quien competía uno con otro. Entonces son cosas inéditas que solamente las hace Luis Miguel. ¿Quién le pone el apodo El Sol de México? Peggy. Ah, mira. ¿Peggy se lo puso? No, yo no. Ah, ah, ok. Peggy, pues, sí. No, no. Yo creo que ella sabe más cosas de lo que nos pueden encontrar por ahí. Mira, la gente que nos está viendo por el Insta Live de Luis Miguel Fan Club Venezuela Internacional Oficial, yo cargo hoy mi gorra de Mundo Luis Miguel. Mundo Luis Miguel es mi columna, mi podcast y un micro que tengo también en radio, donde le llevo a la gente todo lo que es el Mundo Luis Miguel. Entonces, el apodo El Sol de México sale producto de una mente, digamos, muy creativa, pero que a su vez también fue perversa. Ah, caracho. El villano de la película, Luisito Reichenbach. Su padre. Su padre. Luisito obviamente llega a México y hace toda esta componenda que él hizo para poder hacer entendernos a todos de que el niño había nacido en México, para él tener los procesos migratorios fáciles y para poder accesar a un mercado que a nivel musical iba a ser lo que fue para Luis Miguel. Luis Miguel, la cuna, su país, su todo. Tanto que dénse cuenta que Luis Miguel, cuando se entera, al ser mayor de edad, de que no había nacido en México, ocurre él un impacto muy grande emocional. Pero es increíble como un padre no... Y termina diciendo a Luis Miguel, yo soy mexicano de alma, vida y corazón y México es México y mi país es México. Bueno, el mismo caso de Karina. Karina me dice que ella nació por accidente en Perú, pero que ella se siente y vivió y creció venezolana, por supuesto. Entonces, ese apodo El Sol de México sale de la mente de su padre junto con los directivos de Emmy Capital, que era la disquera que tenía Luis Miguel en ese momento, y de ahí sale esto de El Sol de México. Ahora, tú dijiste algo que lo vemos en la serie de televisión, ¿verdad? Pero que es impactante. Tú hablas del malo de la película. Sí, hasta un cierto punto. ¿Por qué? Es decir, yo vi la serie. Todo lo que está allí es pidedigno. No. Es decir, todo... Miren la cara de Chiara. Claro. Por eso te pregunto. El mismo Luis Miguel lo dijo. Mi padre así. Luis Miguel escribió en su tuit, mi serie no es 100% fiable. Hay mucho de ficción y eso es correcto. ¿Por qué? Porque quienes conocemos su historia, de punta a punta, sabemos que se omitieron muchos datos, se cambiaron historias, se cambiaron muchas cosas, porque hubo personajes que están algunos en vida hoy en día, dijeron, no me menciones y no quiero salir. Ok. Así como igual los personajes en vida, de la historia, que soy sincera, yo los conozco, yo los he tratado, yo sé quiénes son y en la película, en la teleserie, se transformó totalmente la personalidad y la conducta de estos personajes en la vida real. ¿Por qué? Para darle ese toque de ficción, para que sea lo comercial que fue. Y lo logramos, lo logramos. Atrapó a un público como los chicos que tengo acá enfrente de operadores en el día de hoy, una juventud que pensaba que Luis Miguel era el ídolo de su mamá y de su abuela, pero que ellos, ah, Luis Miguel. Y hoy en día son los que están agotando taquilla en todos los países del mundo porque quieren ver al artista de dos siglos enfrente. Te debo confesar, Peggy, que me insistía, no, pero vela, que es buenísima la serie. Y luego, es que es siempre, digamos, la misma característica que veo en él, que es la arrogancia. Discúlpenme si insisto en esto. Y cuando me convence, lo veo, y Pascual igual, el italiano, oye, quedamos cautivados. Claro, porque ahí sí está bien escrita la serie. Justificado, justificado muchas acciones que yo veía o que se ve en Luis Miguel, está plenamente justificado. Digamos, una adolescencia, una infancia vivida, trastocada, con una familia disfuncional, tú dices, ahora comprendo, ¿qué tienes que decir? Sí, hay dos cosas del fenómeno de la serie. La primera es cómo después de cada capítulo se incrementaban las búsquedas en Spotify de canciones de Luis Miguel, de las canciones que sonaban en cada episodio. Yo leí una cifra de 5.000 misiones. Pero déjenme hablar a Maya, déjenme hablar a Maya. 5.000 misiones. Subían impresionantemente. Yo siento que, como bien decía Peggy, eso es una manera de que nuevas generaciones se apunten al artista. Y lo otro, que a mí me pasaba lo mismo. Yo, Luis Miguel, que uno siempre leía, o el que uno veía, o escuchaba comentarios, era esa persona arrogante y distante. Y uno cuando ve la serie, uno se compadece. Sí, cómo no. O sea, una vida muy solitaria y de no saber dónde pisar, porque no sabes dónde te pueden engañar, dónde te pueden ser desleales. Y eso es muy duro, sobre todo para una persona que desde pequeña está con la presión de ser el mejor. Eso es un punto bien interesante, te lo digo, porque a mí me cuesta mucho lidiar con el hecho de ser una persona pública. Me cuesta muchísimo. ¿Por qué, Rafa? Porque no me gusta estar expuesto tanto. Es decir... Lo que decimos en portugués, humildemente, a nuestro nivel. Es contradictorio. A mí me gusta hacer lo que hago. Me encanta ser actor y me gusta la radio y me gusta tener el contacto con la gente, pero llega un momento que me agobia. Me agobia esa exposición continua. Yo no sé si es agobia o más bien te abruma. No, me agobia. Me agobia, me agobia, me agobia. Y eso que no soy ni siquiera, no tengo la fama que tiene Luis Miguel, que es mundial. Entonces, yo puedo entender que un individuo que desde los 12 años, 11 años, está expuesto a eso, pierde su niñez, porque no tiene niñez, sino que sencillamente pasa a ser adulto de una vez, de bebé pasa a ser adulto y no quema etapas. Y estás expuesto y expuesto y expuesto y expuesto. Tiene que tener, de alguna manera, un mecanismo de defensa y es ese. Fue la forma de él blindarse, del protegerse. Yo me recuerdo que a lo largo de que empezamos a tratarnos y todo, o sea, Luis Miguel me puso mi aprueba, porque él no sabía quién era yo, él no sabía con qué intenciones venía. Una niña, cómo no, de 11 años que se acercó a él, que le presentó la admiración, que creó Luis Miguel Fan Club Venezuela y que empezaba a trabajar con él. Pero él diría, ay, ¿ella por dónde viene? ¿Qué pretende? Y empezó a zumbarme, como decimos en el lenguaje venezolano, con chitas de mango, para ver si yo deslizaba. Y yo le decía a mi mamá y a mi familia, ¿se están dando cuenta? Sí, te está probando, te está probando tu grado de lealtad. Bueno, hablando del grado de lealtad, ¿no vas a decir si se operó o no se operó? ¿Qué se operó? O sea, porque está demasiado delgado. ¿Qué se operó? Claro, pero ya va a preguntar. Pero bueno, soy chismosa, soy mujer, cuando lo veo, yo digo, no, 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 mira que yo tengo un doliente en casa. No se operó, no se operó. ¿Hiciste la bariátrica o qué te hiciste? No, 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 empezó otra vez. ¿Es para romper un poquito el hielo? Ajá, empezó a comer otra vez saludable, a nutrirse adecuadamente. Adecuadamente, su expareja. Mírame, fija y dímelo. Su expareja, la estoy mirando fija, ella es la que no me sostiene en la mirada, señores. Su expareja, una argentina, Mercedes Villador, divina Mercedes, nutricionista. Y justamente cuando empezó la relación con Miki, Miki estaba a cuarto bate. Y le dijo, vamos, llegó pandemia, con todo es que estás encerrado, no sé qué. Estuvieron anclados en Miami en el yate. Eso fue dieta estricta y hacer ejercicio. Yo creo que es fasting, ¿no? Más que dieta, yo creo que es fasting. Y entonces, lo que hace es el amor, señores. El amor, es increíble. Y se ha conservado, se ha conservado. Sí, sí, ya vemos. Usted quiere estar delgado, enamórese. Enamórese. Enamórate con Miki. Esbarránquese. Peggy, fue un placer. Claro. De verdad, compartir contigo. ¿Qué secretico? Alguna cosa, ¿verdad? ¿Cómo qué quieres saber? A ver, ¿qué quieres saber tú de Luz Miguel? Ya, ya, tú pregúntate todo. Ya, ¿qué marca de ropa? ¿Para qué marca de ropa? Armani Versace. Ok, Armani Versace. No, Peggy se queda, para que le sigas preguntando. ¿Me quedo? Se queda, Diego. Pero no, no se queda. Ah, no se queda. ¿Qué dice ahí? Lo que dice ahí. Despedimos a Peggy. Vamos a música con live, line. ¿Viste? ¿Con quién? Ah, bueno, esa es una de mis cantantes favoritas. Pregunta en las redes sociales si quieren que yo me quede para que tú veas qué dice la audiencia. Entonces, tú me quedas en el chico. Puedes quedar inclusive hasta mañana. Ay, tan bella. Mira, con una de mis artistas favoritas, Alicia. Dilo, pues. Alicia. Dale, atrévete que tú puedes dar. Vamos, uno, dos, tres, entre. Entre, Chiara, entre. Alicia Keys. Alicia Keys. Vamos, ya venimos.